Según los votantes, por unos minutos los alrededores de este colegio electoral permaneció en tensión, ya que desconocidos en motocicletas y armados se enfrentaron a agentes policiales y luego emprendieron la oída. Ellos llegan ahí y se enfrentan con la policía de ahí para allá, que ellos se repartieron por ahí. Los testigos también aseguran que en el hecho también estuvo involucrada una yipeta, la cual fue incautada por la policía. La yipeta era como amarillosa, la que iba, porque chocó, ella chocó. Los electores en esta comunidad también denunciaron la repartición de dinero por parte de políticos de la zona. A los públicos dando dinero de mil, dos mil, quinientos, entonces yo creo que eso no se puede porque el voto es libre y es secreto. Aquí está una banda de PLD aterrorizando, está otra banda de mi hijo PLD dividido, porque ellos están divididos, tú oyes. Y también la del síndico Francisco Fernández, también anda metiendo en terror a la gente. Un alto contingente militar y policial se observó en la zona del tiroteo. Carla Araujo, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.